¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal. Chicos, la última vez os gustó mucho el reto que hice de la pizza, 10 segundos, 10 minutos, 1 hora. Así que, así que por qué no mucha gente ya sabe que dibujo, a ver, bastante bien, no es que sea aquí la fucking ama. Pero se me da bastante bien el dibujo. Así que, como Fortnite te he sacado una skin de Naruto, pues he dicho, Gigi, ¿te gusta el dibujo? Vamos a hacer un reto guay, vamos a ver si se sale Naruto en 10 segundos, 1 minuto y 1 hora. Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con el primer reto. Vale chicos, estoy muy nerviosa porque no me gusta hacer este reto el primero de todos, de 10 segundos, me pongo muy nerviosa, ¿vale? Vale chicos, le tengo que dar al contador, ¿vale? Aquí tenéis 10 segundos. Tengo una referencia de Naruto, obviamente, aquí al ladito, para saber que tengo que dibujar y que no. Voy a ir muy rápida, ¿vale? Son 10 segundos. Vamos, 3, 2, 1. No me va a dar tiempo a nada, tío. No me va a dar tiempo a nada, tío. ¿Cuánto llevo? ¡Oscar! Oh, se acabó, güey. ¿Ya? Sí. ¿Y por qué no me dicen nada? No me ha dado tiempo. Estaba mirando, ¿qué estás haciendo? A ver, tío, amor, es que no me ha dado tiempo. Anda, güey, pero estás dibujando Naruto, pero por el especial Fortnite. Claro. Oh, espectacular, güey. Pero que no me ha dado, es imposible en 10 segundos. A ver, ha quedado bastante bien, a mí me gusta. ¿Qué quieres? Que no puedes hacer más. Es que no. Te ha faltado todo. Todo. Pon el detalle de la hoja, güey. El de la cabeza. Si te puedes el símbolo, yo te la pruebo. Si no, no. Pero si está igual. Está bien, está bien. Joder. Si es eso de la gente, güey. Ah, sí, está güey. ¿10? Segundos. Segundos. Tío, amor, no me daba para más. A ver, está bien. Está bien, no puedes hacer nada más, güey. Vale, ahora toca el reto de 10 minutos. Me va a salir mucho mejor, eh. Franklin, gracias por su servicio. Maui. Vale, chicos, el de 10 segundos me puso muy nerviosa y es un poquito xoso. No le he hecho al pobre ni la cara, no me haya dado tiempo a nada. Pero espero que en los 10 minutos pueda dibujar un poquito mejor a Naruto y hacerle muchos más detalles. Vale, chicos, vuelvo a darle un traguito a esto porque empezamos con el Naruto de 10 minutos. Vale, vamos a poner el cronómetro y no me voy a enrollar más. 10 minutos, 0 segundos. Como tengo más tiempo, me lo voy a tomar un poquito más relajada. 3, 2, 1. Vale, yo siempre digo a la gente que si quieren empezar a dibujar bien, proporcionar bien la cara, lo que tenéis que hacer es empezar siempre por los detalles pequeños. Yo siempre empiezo por los ojitos. A ver, que yo no soy una pro, eh, ya os lo digo. Yo sé dibujar algo porque de pequeña no hacía otra cosa que dibujar. Es difícil, eh. Oh my god, estoy súper callada pero porque me pongo muy, muy nerviosa. Ay, menos mal que tengo... Me va a dar tiempo. Joder, ¿cuánto me queda? ¿8 minutos ya? No, no, no me da tiempo. Esta goma es muy extraña. ¿Quién tiene una goma azul? Pues yo. Pues me la compro Oscarito. Vamos a ver lo que Gigi puede hacer en 10 minutos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Va saliendo algo, eh. Yo pensaba que lo iba a poder colorear, pero que va, que va. Oye, ni tan mal, eh. Vamos a aprovechar estos minutos para sombrear un poquito. ¡Venta segundos! ¡Venta segundos! ¡Minutos! ¡Hala! Tres, dos, uno. Bueno, bueno. Yo tengo que decir que creía, pensaba que me iba a salir mucho peor, pero mucho peor. Yo creo que me ha salido bastante bien. A ver, wey, acabaste de 10 minutos. ¿Qué puntuación? A ver. 10 minutos has tardado. No has hecho trampas. ¡No! Ah, wey. Me han solo 3 segundos. Le doy un pedazo de 7, me gusta mucho. ¡Un 7! No, le doy un 7 y te voy a explicar el por qué. Porque quiero ver el dibujo de 10 minutos, wey. Vale. ¿Cómo puede ser que dibujes también? Yo si dibujara, dibujaría una patata. Dibujaría algo como... Un día hacemos una competición. Buah. Vale. ¿Vale? Vale, chicos. Ahora, el de una hora. ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos. Ya lo he llevado... Bueno, ya está todo hecho a lápiz. Y ahora lo que voy a hacer es coger todas mis... No sé si esto va a quedar bien, ¿vale? Pero bueno, lo voy a probar. Voy a utilizar todos mis acrílicos. El tiempo va pasando. Genial. ¿Cuánto me queda? 35 minutos aún. Y lo que voy a hacer... Acuarelas. Lo voy a pintar en acuarelas porque se seca más rápido todo, ¿vale? Así que vamos a empezar. Lo tengo todo desperdigado. Todo, todo, todo. Tengo mucho material por pintar. Hace mucho tiempo que no pinto en acuarela. No sé cómo me va a salir. Esperemos que bien. Yo empiezo ya. Chau. 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 No, güey. 100 minutos. ¿Cuánto? Dos. Ya casi estoy. Ya cago. La gente no lo está viendo, ¿no? No sé, güey. Yo creo que no. Buah, lo más ch... Ay, pame a Naruto, porfa. No me muevas, ¿eh? No me muevas la mano, ¿eh? Pues estoy... Vale, Oscar, solo tienes una faena aquí, ¿vale? ¿Qué faena? No moverme el brazo. ¡Oh, no! No te va a dar tiempo. Las ronditas. Bueno, chicos, solo tiene que ser este. Pero mi pregunta es, si tú topas mientras está mojado, entonces mueves la pintura. Lo manchas todo. La verdad es que es muy chulo. Tiene los ojos bastante detallados. Tiene las cejas, eh. Lo tiene todo, papi. Lo tiene todo, güey. Y tienes que darte prisa porque te quedan cuatro segundos. Uno, dos, tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ya acabó! La cuarentena. Pasa que el fondo ha sido muy... La cara muy blanquita, ¿no? A ver, ¿y el fondo? A ver los tres dibujos. Fondo. Oscar, ¿puedes dejar de tirar cosas? El fondo es naranja. Me da igual, no tengo el naranja a mano. Es por hacerle ahí... No, no, no. Ya está, es por el tiempo. No se vale. Es una tramposa. Pero que esto solo es para animar un poco el fondo. Y ya está. El naruto ya está hecho, en realidad. Sí, esto ya es detalles pro. Hacerle como un sombreado. ¿Como un sombreado? Esto no es un sombreado de mi vida. Sí, está sombreando... Bueno, vamos a enseñar los tres dibujos, ¿vale? ¿Tú crees que he superado el reto? Es bueno. Aguanta este también a ver si puedes. Yo grabo este más cerca para que la gente lo pueda ver bien. ¡Guau! ¡Chiga! Pero de qué peli sales. Son espectaculares los tres. Vale, este es el de 10 segundos, este es el de 10 minutos y este es el de una hora. ¡Guau! ¡Sí! La próxima valoración es que evidentemente cuál me va a gustar, sino el de una hora. Obviamente. A ver, este es chulo, ¿eh? A ver, este es muy chulo, ¿vale? Lo que pasa, el de 10 minutos me gusta mucho. No sé si de hecho, bueno, de 10 segundos, pues bueno, si le doy un te apodito y fatigas. Primero se lo tiene la pantana, que por eso sabemos que es Naruto y tiene los ojos y los cajitos. Así como si fuera un bata. Pero también me gustan, es que me gustan los tres, porque al final yo estoy valorando y no puedo ser juez de esto, porque yo soy muy malo dibujando. Pero bueno, entonces voy a ponerte en este un nueve, porque yo creo que se puede mejorar. Se puede mejorar. En este te voy a poner también un due y medio. ¡Tam! Para la comparación de tiempo, creo que este me gusta más. Al final también has pintado con la colera, si es verdad, no tienes retuladores. Claro. Y en este te voy a poner un due y medio, si es un tres. Gracias, mi amor. Te pongo un tres. Pero si no tuvieses que haber hecho tú en 10 segundos, ¿qué hubiese salido? Yo no hubiera hecho ni una reúna de esto. ¿Sabes por qué te he dicho que pintes el asquip de Fortnite? ¿Por qué? Porque al molón le encanta. ¿Se lo regalo? Enséñaselo. Entra a la habitación con los dibujos y le... Vale. Oye, ¿cuál te gusta más? Ahí está, ahí está. Vale, espera. Yo creo que de fuera le devuelves el regalo. Vale, ¿el regalo de Game Street? Claro, no, así le devuelves el regalo que él te ha hecho. ¿Sabes? Que él te regaló lo de Harry Potter. Vale, chicos, voy a entrar a la habitación de El Molón y no sé si me va a volver a echar o me va... No. O se lo va a colgar, no tengo ni idea de lo que va a hacer porque la última vez me lo tiró el juguete. El juguete me gusta. Así que vamos a dejar el siguiente vlog en el primer link de la continuación donde pone Game Street y vamos a ver qué pasa con El Molón. Vamos. ¡Suscríbete!